Muy buenos días, Nicolás. Realmente indignante, el cinco de la mañana en la posta médica de salud del distrito de Paiján, en la provincia de Escópez, Regional Libertad. Como puedes observar en las imágenes que adjunto al WhatsApp de Exitosa, pacientes enfermos tirados en las veredas, ancianos, pugnando por una cita médica, por el simple hecho de vivir en Paiján, están impedidos de realizar citas electrónicas en el Salud. Es realmente indignante, Nicolás, que a estas alturas podamos ver a pacientes tirados en la calle, en las veredas, pugnando por una cita porque realmente es insuficiente el servicio que se brinda acá. Me parece, Nicolás, que a estas alturas de la vida, el pueblo peruano se merece un poco de dignidad, y más aún los asegurados que pagan un derecho no están mendigando una atención médica, sino reclamando uno de sus derechos fundamentales, como es el derecho a la salud. No, claro, y en el caso de salud con mayor razón, porque no es una dádiva, ¿no es cierto? La gente paga, a la gente le descuentan todos los meses para tener el servicio de salud. Y de otro lado, Nicolás, indigna la diferencia, porque tiene que haber en algunas partes del país acceso a citas electrónicas, y en otras partes los pacientes tienen que estar restringidos, discriminados de esta manera, pasando inclemencia del tiempo, como vuelvo a decir, encontrar pacientes tirados en las veredas esperando. No me parece justo, Nicolás. Tienes toda la razón, Tulio. Ahora, acá hay un problema, porque tienes, por un lado, una falta de recursos, pero se ha señalado reiteradas veces de esto, hemos hablado mucho con los dirigentes de los gremios, en particular con los médicos de salud, con respecto a la ineficiencia en la gestión administrativa. Hay una cantidad enorme de personal administrativo en la salud, y una de sus tareas debería ser el resolver estas situaciones, ¿no es cierto? Estos cuellos de botella en la atención a los pacientes, ¿no? Es lo que debería ocurrir. Bueno, estos son los problemas que tenemos. Este mensaje y esta información, este contacto, nos ha llegado gracias a que Tulio Lescano nos escribió desde Paiján al 977-307-629. Electrónica, por favor, yo creo que estamos, Dios mío, en una situación cada vez peor en la salud. Sí, pues está crítica la situación, ¿no? Ahora, esto que pasa en Paiján, pasa por todo el Perú, no sé, está todavía en la línea Tulio Lescano, ¿no es cierto? Sí, Nicolás. Sí, Tulio, yo te agradezco mucho por la comunicación, y yo creo que es algo, la pregunta es qué podemos hacer para que cambie esta situación, a quién se le reclama esto, ¿no? Yo creo, Nicolás, que tenemos que recurrir a las personas que están gerenciando el saludo, a las personas que están gerenciando esta forma de descentralizarlo de una manera tan deficiente al servicio, tiene que ver una solución, Nicolás, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados. A mí me indigna, me duele esta situación, porque hoy son ellos, mañana más tarde puede ser cualquiera de nosotros, nuestros familiares asegurados. Pero por supuesto, por supuesto, que sí, muchas gracias a Tulio Lescano, un oyente exitoso, muchas gracias por la información. Gracias, Nicolás. Y que valga el llamado de atención a las autoridades de salud, porque no hay una justificación, o sea, es cierto, y reitero, que hay un problema de falta de recursos en la salud, y esto tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de que el Estado, entiendo, el principal acreedor de salud, le ve un mundo de plata.